Cada día emprendemos nuevos desafíos y oportunidades que las seguimos generando. En esta ocasión, nos dirigimos a la Escuela de Chef de CAVE, con su principal, el chef Miguel Cabezas, gerente propietario. Su talento y capacidad lo han colocado como uno de los chefs más destacados de Santo Domingo. Precisamente nos invitó muy cordialmente a la preparación de un riquísimo y exquisito arroz con pollo. Preparado con arroz las primicias, reposado natural. Vamos a hacer un plato clásico, nosotros como es de la gastronomía ecuatoriana, y por qué no decir, con un producto de nuestro entorno, de nuestros agricultores, donde parte de algo tradicional que es el arroz. Vamos a transformar y vamos a terminar en un plato muy delicioso, muy práctico, muy común en nuestras mesas, y por qué no decir, en nuestra cotidiana edad. Entonces, vamos a partir por el liso frito, donde incorporamos todos los géneros. Vamos a incorporar un poquito de aceite, para que no se nos queme la mantequilla. Solo ahí podemos lograr que nuestra mantequilla no se nos queme, y termine en una buena presentación. Comenzamos nuestro género de más a menos. En este caso, vamos a darle ese toque de cristalización a los géneros ácidos, así como son los pimientos, como es la faiteña. Vamos a cristalizarlo para evacuar. Sabores muy resaltantes en el sabor, en el sabor, en el sabor, recordemos. Lo más importante es que el pollo está blanqueado, está coccionado, con todos estos aromatizantes. Entonces, lo que vamos a hacer es necesitar un equilibrio de sabor. La arveja. Y la cebolla blanca. Entra el pollo. Esa es la quinta de una maquilla de sartén. El color. No queremos conocer el color demasiado, demasiado cargado. Ahí nosotros decoramos un poco de nuestra hierba mágica, la que es tradicional, lo que es de nuestra economía, lo que nos identificamos nosotros como la chillagua. Muchísimo, no hace. Y que el producto más tierno, la chanahora. Vamos a rectificar. Ahora sí, conversábamos con nuestra cámara con Martín. Que como este plato es sustancioso, necesitamos un mercado. Entonces, vamos a incorporar un poco del fondo, del pollo. Para darle un poco más de sabor, me imagino. Entonces, no se queda conectado, no se queda suelto. Entonces, aquí tenemos ya la base, el punto uno. Ahora sí vamos a mezclar. De pronto decimos, ¿por qué este tipo de preparación individual? Sí. Me la hemos hecho acá, me la hemos hecho frito. Es para poderle dar uniformidad a nuestra preparación. Entonces, esto se labora en una cocina técnica, donde todo es con procesos. Los productos no están saturados o machitos, están tiernitos. ¿Es un plato fácil que... Fácil, muy fácil. Muy fácil, pero muy peculiar, muy identificado con nuestra cultura gastronómica ecuatoriana, nuestra costumbre, nuestros procesos, nuestros familiares, etcétera. Entonces, es un plato fácil de preparar y muy útil en la comunidad. ¿Sí? Y por qué no decir, por qué no decir, esta delicia de plato, gracias a que he preparado con qué calidad, con nuestro arroz primicia, ¿no es cierto? Entonces, vamos al montaje de nuestra receta, ¿sí? ¿Por qué hacerlo con arroz primicia? Porque es un producto que nos ha identificado en toda la experiencia que tenemos. Un arroz que te da las facilidades, te da el manejo, y qué más la economía. O sea, rinde, es rendidor, es fuerte, y tiene un buen aroma, que significa que es bien vitaminizado y bien tratado. Eso es lo que, más que todo, como profesional, yo puedo decirle a la doctora. ¿Y usted como profesional lo recomienda para que, para un arroz con pollo, para que la gente consuma? Para todo tipo de plato. Usted dijo que fue, en los detalles, el uso, ver esto de que, el producto es muy manejable, muy manejable, y me voy a querer asombrado, porque esto trabajamos en los que eran eventos, recordemos que ahorita estamos perdidos los eventos. Sí. Pero, o sea, un año no me hace olvidar todo, todo lo que hemos hecho en 10, 15 años. Claro. Entonces, el manejo, el manejo del producto, lo que rinde, entonces, aquí no le puedo decir, echa el mano de este producto, porque te va a dar la facilidad, y la economía es suficiente. ¿Es importante la imagen en la comida? Sí, muchísimo, muchísimo. Porque siempre yo he manifestado, así como se vea, de ser delicioso, rico, porque se lo ve sabroso. La comida entra por los ojos. La comida entra por los ojos. Entonces, si no tenemos olor, si no tenemos ese equilibrio, ¿sí? Sí, entonces como que, tú llegas a un restaurante, a servirte algo, y te sientes como, solo con la forma, te sientes como rechazado. Acompañe todas sus comidas con arroz a las primicias, reposado natural, un arroz de rendidor, graniadito, delicioso, así como Don Cabe, ya todos los ecuatorianos, han preferido cocinar, en sus platos o favoritos, con arroz a las primicias, reposado natural. En Escuela Paraché de Cabe, todas nuestras preparaciones, las elaboramos con arroz a las primicias, por rendidor, por naturalidad, y por economía. Arroz a las primicias, un arroz de alta calidad, tipo gourmet, su valor es muy económico, tomando en cuenta todas sus ventajas, un arroz que rinde el doble, mucho más que los demás, un arroz procesado higiénicamente, con todas las normas de bioseguridad, arroz a las primicias, el único arroz vitaminizado, que mantiene todos sus nutrientes intactos, arroz a las primicias, reposado natural, el arroz de la familia ecuatoriana, y llegó para quedarse, como tú lo querías, bueno, bonito y barato, en Santo Domingo, lo distribuye Aldean Supermercados, Industria Arrocera Génesis, nosotros confiamos en Dios.